¿Qué es Parlamento y Fe? Un gran saludo a todos los que me están escuchando. Parlamento y Fe es una iniciativa de sembrar los valores judeo-cristianos dentro de cada congreso, de cada país, de cada nación, de todo nuestro mundo. Por eso nuestra intención es que los valores que aprendimos, que están en el Torá y que están en nuestra palabra, que Dios nos dio, sean valores que puedan ser trasladados a cada político, a cada legislador, a cada presidente, para que ellos nos gobiernan con valores realmente eternos. Eso es Parlamento y Fe. Usted, por ejemplo, acaba de estar en Guatemala, justamente con el presidente Jimmy Morales. ¿Para qué fue? ¿Qué fue? Dentro de estos valores, ¿cuál es la intención? Creemos nosotros, como Parlamento y Fe, y lo que dice la Sagrada Escritura, que Jerusalén es la capital de Israel. Y para eso nosotros fuimos a felicitar y a acompañar al presidente Jimmy Morales por la iniciativa del segundo país, luego de los Estados Unidos, de declarar el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén en Israel. Así que por eso estuve ahí, por eso hablé con él, por eso hay un gran vínculo de Parlamento y Fe con el mismo presidente Jimmy Morales. ¿Qué sucede en otros países de Latinoamérica? ¿Cómo lo ve usted, presidente? Con otros presidentes, con otros gobiernos, entre ellos hoy estamos en México, pero usted está en Argentina y tienen representación en más de 20 países. ¿Cómo ve esto? Yo creo que tenemos que trabajar, compartir la iniciativa, explicarles por qué Jerusalén es la capital natural de Israel y yo creo que se van a abrir muchísimas puertas. Trabajamos no solo para eso, pero también en nuestra agenda está que el pueblo de Israel, que Jerusalén sea la capital reconocida por todas las naciones de Israel. Dentro de poco va a estar usted en Jerusalén como Parlamento, como presidente del Parlamento, y no va un viaje únicamente de lo que muchos dirían de peregrinación o de placer, va un viaje muy interesante. ¿Cuál es la finalidad de este viaje? Porque además viaja con otras personas de ir a Israel, de estar... Bueno, platíquenos usted. Más de 40 personas me van a acompañar y vamos a estar en el desayuno de oración de Kenese, que se realiza en el mes de junio. Nuestra salida es el 29 de mayo de Argentina y de muchos países de Latinoamérica que me van a acompañar para que juntos podamos estar con los parlamentarios israelíes en un evento muy, muy interesante que ya se viene realizando y que voy a estar por primera vez en ese lugar. Luego vamos a visitar a otras comunidades, tenemos muchos programas y mucha amistad con el pueblo de Israel, porque amamos al pueblo de Israel y les quiero enviar un gran saludo a todos aquellos que me están escuchando y que piensen en nosotros como Parlamento y Fe, socios de aquellos que viven en Israel. La pregunta que siempre mucha gente se hace es, ¿por qué Parlamento y Fe, tanto amor, tanto cariño? ¿Por qué debemos tener tanto cariño y tanto amor con Israel? Hoy acabamos de ir además una plática con Hadassah, con otras cosas que suceden en Israel. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué sucede en Israel? Bueno, nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador y creemos que Él nació de ahí, de Belén, del pueblo de Israel, y creemos en Él, le amamos y con Él a todos los que se sienten en el pueblo escogido por Dios, como es el pueblo de Israel. Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades en su viaje, ya estaremos platicando tanto en Cristianotas, en Pastores Unidos por Israel, en Diario Judío con ustedes y estaremos teniendo mucha más comunicación para todos nuestros amigos en México, en Israel y en la comunidad judía. Dios les bendiga, gracias por darnos esta oportunidad de conectarnos y piense, hay un grupo, un movimiento llamado Parlamento y Fe, que está dedicado en llevar los valores judeo-cristianos a cada legislador de todo nuestro mundo. Dios les bendiga. Gracias.